hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y si alguna vez el mundo de las finanzas sufrió un punto de inflexión seguramente fue el día que jack boggle irrumpió con su filosofía de inversión pasiva en los mercados hoy en invertir aprendiendo traemos para ti la brillante historia de john clifton boggle más conocido como jack boggle el trader inversor que logró la democratización de wall street y su vocación por la rentabilidad para los traders minoristas como tú o como yo el mundo lo recordará como el padre de los fondos indexados durante su vida escribió más de 11 libros fue reconocido por la presigiosa revista fortune como uno de los cuatro gigantes de la inversión en el siglo 20 la revista time lo incluyó en la lista de las 100 personas más importantes e influyentes del mundo en sus 89 años sufrió seis infartos y un trasplante de corazón esta es su historia quédate con nosotros y recuerda que al final tendremos algunas conclusiones de valor para todos ustedes jack boggle nació en 1999 en el estado de new jersey en los estados unidos como si de una mala suerte se vio la luz del mundo cuando éste se precipitaba dramáticamente hacia una gran depresión durante esos años su familia vivió una fuerte crisis económica pues el patrimonio se esfumó llegando a perder hasta la propiedad de su casa su padre entró en un fuerte cuadro de depresión que lo llevó a refugiarse en el alcohol y más tarde provocaría la separación con su madre los primeros años de boggle no fueron fáciles se vio obligado a trabajar a la edad de 10 años como repartidor de periódicos para solventar en alguna medida los profundos problemas económicos de su hogar decidido a ponerle otro rumbo a su vida jack gestionó una serie de becas que le permitieron cursar sus estudios dignamente con la fortuna de haber sido admitido en la prestigiosa universidad de princeton donde en 1951 se graduaría como economista durante su paso por la academia boggle desarrolló un trabajo de grado el cual planteaba un modelo de inversión basado en la gestión pasiva es decir un fondo de inversión en la que no existían gestores ni traders comprando y vendiendo acciones o activos todos los días en lugar de ello el fondo compraría toda la canasta de acciones que componían determinados índices y esperaría pacientemente el largo plazo para replicar los mismos resultados de la bolsa en general algo como el mantra de comprar y mantener por aquella época tal modelo de inversión sólo había sido planteado en el papel y ninguna institución financiera en el planeta operaba de tal manera pero el trabajo académico de boggle quedaría archivado hasta nuevo aviso cuando se graduó de la universidad logró un puesto de trabajo en la firma de inversiones de wallington font en esta firma jack logró todo lo que pudo y más sin embargo fue despedido cuando el fondo de inversión hizo una jugada estratégica de fusión con otra compañía lejos de convertir esto en una tragedia boggle vio la oportunidad de desempolvar su trabajo de grado que alguna vez había propuesto en la universidad de princeton pero esta vez para hacerlo realidad quería revolucionar el mundo financiero al cambiar todos los paradigmas que existían hasta ese momento su objetivo era clarísimo abrir el camino a los inversionistas minoristas y particulares para que pudieran acceder a productos financieros rentables pero sobre todo de bajo costo y así nació en 1974 como un experimento el vanguard group el primer fondo de inversión pasiva de la historia el vanguard index trust considerado hoy en día como el segundo fondo de inversión pasiva más grande del mundo gestionando un patrimonio de alrededor de 4.9 billones de dólares con más de 20 millones de clientes en 170 países alrededor del planeta cualquiera podía y puede invertir en el fondo su modelo de inversión se planteó desde un principio para replicar el índice estándar ampurs 500 el índice estadounidense que agrupa a las 500 compañías más importantes de esa nación como google coca cola starbucks procter and gamble microsoft apple o amazon entre otras la estrategia pasiva del fondo consiste en crear posiciones de compra en todas las 500 acciones que pertenecen al índice sp500 de tal manera que si los valores ponderados de todas las acciones de la canasta suben en consecuencia el valor del índice aumentará y la valorización del fondo subirá también en la misma proporción se trata de una estrategia de réplica pura y dura que no requiere ninguna gestión activa en la que se deba estar comprando y vendiendo todos los días el argumento para la creación de vanguard era que para google en realidad no había muchos administradores de fondos de inversión activa que superaran el rendimiento promedio de la bolsa ni mucho menos lograr una consistencia en el largo plazo para él la clave estaba en no tratar de ser más listos que el mercado sino que simplemente se debía replicar el mercado copiar su comportamiento los inicios de vanguard fueron polémicos y era entendible pues se trataba de una propuesta disruptiva que había llegado a cambiar todo el paradigma que hasta ese momento había en el mundo de las inversiones la molestia verdadera no surgía de sus clientes sino de su competencia pues vanguard había llegado pisando fuerte con comisiones de gestión bajísimas que hasta eran irrisorias teniendo en cuenta que este es el vehículo principal de ingresos que tienen las grandes firmas de fondos de inversión tradicionales en aquel momento las comisiones de gestión eran muy altas y eran las responsables de que gran parte de los beneficios que pertenecían a los inversionistas se vieran fuertemente disminuidas la polémica también suscitó críticas de gran parte de la comunidad inversionista de los eeuu pues la propuesta de vanguard de ofrecer una gestión pasiva en vez de una gestión activa fulminaba en teoría el espíritu americano muchos catalogaban la propuesta como mediocre pues según ellos vanguard se conformaba con ganancias medias sin ni siquiera intentar batir el mercado como si lo estaban intentando hacer los demás fondos de inversión sin embargo la mayoría de ellos sin tener éxito batiendo las críticas y el escepticismo vanguard se logró erigir como uno de los fondos de inversión más grandes del planeta y sentó sin duda el precedente de todos los fondos de inversión pasiva que existen hoy en el mundo el nombre de vanguard corresponde muy bien a la historia de jack boggle pues siempre fue reconocido como un gran visionario y un hombre sumamente inteligente que logró democratizar el acceso a wall street para todas las personas su gran sueño era que el inversor minorista pudiese acceder a un vehículo financiero que le permitiera invertir a largo plazo para tener con ello un retiro digno o para pagar la universidad de sus hijos pero sobre todo con los costos por comisiones más bajos posible lográndolo gracias a una pequeña estructura administrativa para el fondo pues no tiene una casa matriz ni gestores ni administradores a los que pagarles por analizar y operar y todo este ahorro en costos administrativos le fue trasladado en forma de menores comisiones a todos los pequeños inversionistas hoy en día analistas financieros de todo el mundo reconocen que el 45 por ciento de todas las acciones de compañías que cotizan en las bolsas alrededor del planeta están en manos de fondos de inversión pasiva el día que jack boggle murió el 16 de enero del año 2019 warren buffett se pronunció y aseguró que lo admiraba pues jack había hecho en vida por los pequeños inversionistas más que cualquier otra persona en el mundo lanzando a su vez una crítica contra wall street en la cual declaraba que estaba dedicada a cobrar mucho por nada mientras que jack boggle cobró muy poco por hacer mucho la admiración y respaldo de warren buffett por boggle era tan grande que en el año 2007 lanzó una apuesta por un millón de dólares en la cual aseguraba que él mismo sería capaz de batir durante 10 años la rentabilidad de cualquier hedge fund simplemente invirtiendo en un fondo de inversión pasiva que replicase el índice estándar ampurs 500 para realizar la apuesta invirtió en el fondo sp500 index admiral acciones de vanguard su contrapartida fue ted seitz el fundador de la firma de inversión protege partners cuál fue el resultado de esta apuesta warren buffett ganó su inversión en el fondo de boggle se valorizó en más del 80 por ciento mientras que su rival que escogió cinco hedge funds no logró una valorización de más del 3 por ciento boggle ejerció la presidencia de vanguard desde su fundación hasta 1996 ejerció los cuatro años siguientes como presidente honorífico del fondo para luego retirarse definitivamente aduciendo problemas de salud su fortuna en vida se calculó en 80 millones de dólares una cifra pequeña si se tiene en cuenta las cifras referentes de sus colegas en la industria de los fondos de inversión pero esto tiene su explicación jack había concebido a su fondo de inversión vanguard como un fondo sin ánimo de lucro pues las acciones de la firma le pertenecen realmente a los fondos de inversión y los fondos de inversión le pertenecen a todos sus accionistas para rematar quiero comentar lo siguiente nuestra sugerencia para todos los inversionistas particulares y minoristas es que inviertan en fondos de inversión pasiva o lo que es lo mismo en fondos de inversión indexado que como acabamos de decir tienen dos ventajas que se me hacen fundamentales la primera de ellas es que tienen las menores comisiones de administración del mercado y la segunda ventaja es que son consistentemente rentables porque lo único que hacen es replicar el mercado si analizamos por ejemplo el desempeño del índice standard and pours 500 durante los últimos 50 años nos daremos cuenta que durante el 90 por ciento de este tiempo el s&p 500 ha mantenido una tendencia claramente alcista lo que quiere decir es que cualquier fondo que replique a este índice mantendrá números positivos durante el 90 por ciento del tiempo pero a esto hay que añadir lo siguiente existen dos tipos de fondos de inversión los fondos de inversión pasiva cuyo padre fue jack boggle como acabamos de decir y los fondos de inversión activa los fondos de inversión activa son aquellos fondos que no replican el mercado sino que lo intentan superar y lo intentan superar a través de estrategias activas de inversión es decir sus analistas sus gestores y sus traders intentan identificar oportunidades en bolsa y a partir de allí intentan explotarlas para obtener la mayor rentabilidad el hecho es que los números son los siguientes y los datos matan relato el 95 por ciento de los fondos de inversión activa pierden dinero es decir obtienen un rendimiento inferior e incluso negativo cuando se les compara con los principales índices de wall street mientras que sus contrapartidas es decir los fondos de inversión pasiva consistentemente ganan dinero no intentan superar el mercado simplemente copian el mercado lo replican y además de esto nos cobran las menores comisiones entonces las conclusiones son muy claras como siempre si este vídeo te ha parecido valioso por favor déjanos tu pulgar arriba y compártelo en todas tus redes sociales con aquellas personas que creas que esta información les puede ser útil compártelo a través de youtube de facebook de instagram o de twitter si eres nuevo en este canal recuerda que estamos creciendo y queremos crecer esta comunidad por lo tanto suscríbete a él pero además haz clic en la campana para que youtube te notifique cada vez que tengamos nuevas actualizaciones si tienes algún tema que tenga que ver con inversiones con trading o con economía por favor escríbelo abajo en los comentarios leemos todos los comentarios y para finalizar recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás debajo en la descripción de este vídeo me despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!